Hola amigos, en los centros de salud todavía usamos la mascarilla. Debéis acudir al centro de salud, si os hace falta, con la mascarilla puesta. Y dicho esto, os voy a explicar un vídeo que da del calor, de las temperaturas tan elevadas que estamos sufriendo y de los riesgos de golpe de calor, de deshidratación. Hay que beber mucha agua, mucho líquido, durante todos los días. ¿Cuánta cantidad? Por lo menos dos litros. Esta mañana me decía una madre, pues mi hijo está todo el día bebiendo líquido. Digo, pues lo mismo que hace su hijo, bébelo tú, y es que a mí no me apetece. Digo, pues es que el agua para nosotros es el 80% de nuestra economía anatómica, fisiológica, de nuestro cuerpo, entonces necesitamos agua. Es la mejor bebida que se puede tomar. Pero también se pueden tomar zumos, también se pueden tomar tisanas, se puede tomar leche, cualquier cosa que haya líquido. Pero la más importante siempre y la más natural y la más saludable es el agua, hay que acostumbrarse a beber agua como algo bueno. Una persona que se quiera cuidar bien debe beber fundamentalmente agua. Y luego, pues, otros consejos para evitar el golpe de la deshidratación o el golpe de calor, pues los que no tengan que estar trabajando a la intemperie, evitar un poco el sol, evitar el excesivo calor, ponerse ropa que tape bien la piel, ponerse algún tipo de gorra. Y los que tengan también que trabajar en el campo, en los albañiles, pues también deben llevar el cuerpo protegido, tapado. No hay que trabajar a cuerpo, sin ropa, porque eso hace que nos deshidratemos más deprisa y también hace que se nos queme la piel. Hay que cuidar nuestro cuerpecito e hidratarlo muy bien. En dos litros ya digo que es la cantidad adecuada. Y luego, el alcohol. El alcohol no es bueno porque el alcohol produce dilatación de los vasos y eso hace que estemos más expuestos a las hipotensiones, las caídas de tensión o también a los golpes de calor. Tanto antes como después de haber hecho un deporte intenso o un trabajo intenso, es preferible no tomar alcohol. No tomar alcohol porque eso nos... Y luego la gente que tenga enfermedades de corazón, cardiopatías, obesidad o personas que han pasado alguna enfermedad, pues una farigitis, una infección, una diarrea, una gastroenteritis, también deben tener un cuidado especial. Beber agua, agua y más agua. Esa es la bebida fundamental. Salvo ahí gente que tiene que hacer alguna dieta especial, que ya se lo decimos nosotros, los sueros, el suero oral, los aguas con minerales, pero lo normal es tomar agua y mucha fruta, porque la fruta lleva mucha agua, pero lleva premio. Lleva muchas vitaminas, lleva mucha fibra, lleva muchos azúcares buenos, de los buenos de los que se deben tomar. Así que yo ahora mismo me voy a beber un poquito de agua porque a mi cuerpo ya le hace falta. La verdad que no estoy notándose, pero no solo hay que beber agua cuando uno tenga sed, hay que beber agua en verano porque sí. Cuídate.